qué pasa chavales bienvenidos de nuevo mirad qué maravilla mirad qué maravilla acabo de encontrar ahí en uno de los cajones que tenía ahí olvidada y en el vídeo de hoy pues yo no voy a salir por ninguna parte porque creo que esta consola vale habla por sí sola y no le podemos quitar ni un centímetro a la pantalla para mostrar en todo el esplendor que tiene estas psp chavales psp pin o sea una maravilla estamos viendo la caja o sea es que la consola es preciosa preciosa fijaron la caja como viene playstation pink psp 1004 el logotipo de sony la tenía yo olvidada y hace un montón de tiempo y aquí tenemos su código de barra lo tenemos todo el código de barra psp 1004 pk 220 240 voltios o sea una maravilla chavales daros cuenta qué maravilla ve que tenemos por aquí una cajita de la psp bueno no está no está muy bueno está muy bien cuidada porque bueno ha tenido varios varios movimientos a lo largo de su vida pero bueno dan cuenta chavales qué maravilla de verdad o sea yo cuando la he visto ahí digo esto esto no es un pero no es un gameplay no es un tutorial pero si quería mostraros de verdad para que tengáis la misma la misma sensación que yo estoy teniendo ahora mismo de los cuentos español la las instrucciones con atención el sistema psp puede reproducir disco umd marcado con los códigos regiones old si el disco venía para ser reproducido en cualquier región o región no vale este producto puede estar dentro del ámbito de la legislación nacional en materia del control de exportación el diseño y las especificaciones están sujetas a cambio vale la finalidad de las imágenes del empaquetado es exclusivamente representativa el producto final puede diferir bueno pues no difiere en nada chavales no difiere absolutamente nada bueno vamos a abrir la vamos a ver qué tiene por ahí vamos a abrir las chavales vamos a abrir la esto es oro vale esto es prácticamente oro esto lleva un montón de años ahí vamos a ver tenemos por aquí cuando abrimos la cajita lo primero que tenemos pues es un cartoncito vale supongo supongo que deberán de faltar algunas cosas creo imagino no sé esto lleva mucho tiempo hay guardado lleva años y años daros cuenta como venía el acabo de encontrar y me ha alegrado el día de verdad se vale más de cada dos días porque esto bueno es una joya no es que sea de colección ni mucho menos pero es una joya se vale vamos a ir quitando estos cartoncitos por aquí después va a quedar guardada nuevamente fijar como se aprecia ya el logo bueno el logo no es el formato este la forma esta redonda de los discos umd y chavales aquí tenemos la maravilla la maravilla se va o sea una pasada vamos a intentar que se aprecie todo lo mejor posible vale que no pierdan detalles de nada en daros cuenta el estado de la consola es podemos decir 9 de 10 porque está abierta pero daros cuenta código de barras creo que se está apreciando bien la pegatina que trae vale todo fijaros los colores que tiene ya los colores que tiene la parte trasera pues lo mismo ahí tenemos ahí que se vea bien que se va bien chavales quiero que vean que aprecien bien y tiene unas pequeñitas marcas pero algo insignificante daros cuenta el hueco de la batería el botón de power power el de open perdón el botón de open que es que estoy mirando la cámara los botones transparentes l y r el sensor de infrarrojo que tenía también la consola el puerto pues para conectarle accesorios yo he llegado a tener aquí una cámara y también he visto que existía un gps vale y yo creo que pocas pocas cositas más y bueno el tema pantalla el tema botones pues una maravilla yo estoy el icono de tarjeta de memoria el icono de red si la conectábamos al wifi el botón de home volumen psp el botón para el brillo el botón para silenciar ser estar chavales nada los típicos botones círculos fijaros cómo está fijaros el estado su lucecita de power y su lucecita de hold vale lógicamente no tiene la batería puesta nada vamos a abrir aquí detrás chavales vamos a abrir aquí detrás que nos encontramos que nos encontramos por ahí detrás chavales no debe de haber nada vamos a darle a open chavales qué maravilla fijaros 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 y mira qué sonido mira qué sonido una maravilla chavales el hueco para el lector umd luego buscaré uno por ahí a ver si tiene o no tiene a veces funciona que imagino que debe funcionar y bueno vamos a ver qué más tiene la cajita por ahí seguimos seguimos sacando cositas a ver qué más tenía esto bueno esto yo digo a ver qué más había por ahí vamos a ver que se vea bien pues tenemos aquí una bolsita con una especie de un código no porque por aquí este no se aprecia bien el código dice este su exclusivo código de acceso a red ya vale un código de acceso a red y aquí dentro pues vamos a ver qué más tiene aquí papelito de sony vale donde nos explica por ahí cualquier cosa bueno este el código que teníamos no teníamos más que el código seguimos sacando cositas que más tenemos por ahí bueno una factura de carrefour madre mía fijaros el color que tiene esto que ha perdido ha perdido hasta los números ha perdido absolutamente todos que más tenemos por ahí un libro un libro también yourpsp.com vale aquí pone por aquí vale sin un auto apúntate ya en yourpsp.com ya tenemos unas pequeñas instrucciones para que te apuntes a yourpsp.com chavales qué tiempo eso ni existirá otro librito por aquí vale es una multi instrucciones en varios idiomas y más tenemos por aquí el libro gordo de pt de chavales libro gordo de pt pero gordo gordo y en dos idiomas en sólo dos idiomas viene en francés y en alemán y fijaros chavales un montón de hojas que tiene esto por aquí estoy viendo otro libro gordo de ptt pero oírme es gordo gordo es más gordo que la consola en este la tela de gordos chavales y este pues si ya trae español y portugués y aquí pone español pues no iría indicando el funcionamiento lógico no daros cuenta que esto era un sistema web revolucionario con el menú xmv que eso no existía daros cuenta una pasada que nos explica todo todo al detalle de la consola que más tenemos por la caja pues tenemos batería chavales 3 3 con 6 voltos mil 3 con 6 voltios 1.800 miliamperes miliamperes estoy diciéndolo bien y nada especificaciones de la batería a ver si logramos enfocarla ahí no se ve bien modelo psp 110 batería pack 3 con 6 voltios vale de lío nada lo ponemos por ahí vamos a seguir sacando bueno aquí ya sólo veo con un cable de carga sea el típico cable de carga vale un cable que está modificado por cualquier cosa en su día pues no sé si se rompió hubo que cortarlo hubo que arreglarlo pero bueno para eso están los chapucos mío digo vale un pequeño chapuc y aquí lo que nos queda aquí con un poquillo de como de polvo pues el cargador original ahí liado de aquella manera que tenemos desde la pc chavales pues nada vamos a encender la vez que pasa por ahí y bueno pues nada vamos a poner la batería fijaros cómo está decían que las baterías explotan en este año de 100 por ahí conspiranoico decían que las baterías tenían un chivo algo puesto para que explotaran lo he leído en lo leído en nada le ponemos la batería esto no debe de tener yo digo esto lleva un montón de años guardado y esto no debe de tener ni siquiera carga vale vamos a ponerle esto bien ahí tenemos mira ya le hemos toqueteado ya tenemos toda mancha y nada dónde estaba el botoncito aquí pues vamos a darle oh qué pena bueno no pasa nada aparece tenemos aquí su cable citó lo ponemos ahí y yo tenemos la lucecita y lucecita de que está conectada y nada vamos al lío así que descender o no que no entiende vamos a ver ahí está ya vale y pasada hoy se aprecia bien que se aprecie todo bien 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 chavales no se pierdan nada ahí está bueno pues fecha va a ponerle fecha de hoy no que es día 7 de agosto a ver si lo ponemos bien y le ponemos 7 de agosto de esto llegará al 2020 bueno pues llega el 2020 y ahora pues la hora que se está grabando el vídeo prácticamente las 13 47 vale vamos a ponerlo rápidamente ahí está y aceptamos la que tenemos por ahí no tenemos el tema viene ya de color rosita vale por defecto yo recuerdo que esta consola estaba pirata o que se me olvidó mirar si tiene tarjeta vamos a ver en tarjeta y a mí no pues tiene tiene una tarjetita la tarjetita de 4 gb parece que es y nada lo ponemos tenemos vamos a ver qué tiene por ahí vamos a ver qué tiene que tenemos por aquí navegador de internet memoria stick y después tenemos fiero lo que tenemos chavales lo que vamos a tener pues el pirateo chaval el pirateo minium edition lm launcher lm instale la actualización psp versión 661 porque no estaría actualizada y aquí pues las opciones que tenemos herramienta de datos guardados compartir juego que es compartir tu juego en ad hoc vale para poder jugar con otra consola memoria stick en un apartado de vídeos vale el apartado de memoria stick por si tenemos música sense me vale canales music y un límite también tenemos por ahí la cámara fiar o el pequeño icono de la cámara por si tuviéramos la cámara puesta también siempre tenemos la opción memoria stick por si tenemos algo dentro digital cómic una opción de digital cómic y en a usted pues nada aquí tenemos lo típico utilización del sistema conexión usb para conectarla por ahí ajustes de fotos ajustes del sistema ajustes de temas donde aquí pues podríamos cambiar de color tema daros cuenta de clásico original usted toma tema personalizado podemos cambiar color también fondo de pantalla teníamos ajustes de fecha ajustes de ahorro de energía ajustes de sonido ajustes de seguridad ajustes del canal rss y ajustes de reyes vale espero que se esté viendo viendo medianamente bien una pasada chavales pues nada simplemente quería compartir con ustedes esta joyita que tengo por aquí que yo sé que seguramente a muchos le gustarán como digo no es un guía no es nada simplemente mostraros cómo venía una psp a psp del pasado chavales una maravilla sí señor una maravilla ahí tenemos así que nada chavales pues la miraré si está pirata si no está pirata la vida de ir a te haré con mi otro tutorial le pondré algunos juegos le probaré el humede el umd y de vuelta a la cajita que esto es oro chavales así que nada espero que les guste el pc pp pink vale así que nada chavales recuerden dejen su like no todo va a ser tutoriales y pirateo y nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós pink rosa adiós